Lo valoro muy positivamente. Estos cinco años, con este cuarto aniversario de los premios, desde luego, dice mucho de Consalud como un medio que es de comunicación referente dentro del mundo sanitario. No solo desde el punto de vista del profesional, sino desde el punto de vista de la innovación tecnológica, de la investigación, también de la política sanitaria. Es fundamental que los medios de comunicación dentro del mundo sanitario tengan ese papel tan importante que es desde el punto de vista de la información, de reflejar a quien quiera tener acceso pueda hacerlo con Salud, junto con otros medios. Desde luego que es uno referente, además, el apostado precisamente por la parte más tecnológica, por un entorno web, por las redes sociales, que yo creo que es un avance significativo, que es hacia más hacia donde va todo el mundo sanitario. Por lo tanto, yo no puedo estar más que agradecido, felicitarle por estos cinco años y por estos cuartos premios que realiza Consalud y, desde luego, que siempre van a contar con el apoyo y con el cariño de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.